Hoy les mostraré una propiedad bien interesante, está ubicada sobre una vía nacional que conecta los departamentos de Meta, Cazanare, Arauca y Boyacá. Está aquí a 10 kilómetros más 200 metros de la ciudad de Yopal, esto es al oriente de Colombia, en el departamento de Cazanare. Lo que ustedes observan en pantalla es una finca de 14 hectáreas. Lo digo finca porque tiene casa, está todo en pasto para ganado, tiene todos sus servicios instalados y demás. Las colindan aproximadamente 116 metros con esta doble calzada que conecta el municipio de Yopal con el municipio de Aguazul. Para que lo tengan en cuenta señores, exactamente comienza o es la parte del fondo aquí donde indicó la flecha amarilla. Ese cordón de Matay es donde inicia el predio a pegar contra la doble calzada a la vía nacional. Ahí tenemos un afluente, un caño, aquí tenemos un reservorio de agua, eso que ustedes observan en la parte del fondo que es como en tierra amarilla, eso es una empresa, eso es una ladrillera. Todo este sector se caracteriza por ser un sector industrial, donde hay molinos de arroz, donde hay empresas instaladas, incluso frente a este terreno de las 14 hectáreas, queda donde va a iniciar a funcionar un CAI de policía. Al lado está una gasolinera, diagonal está una báscula para vehículos pesados, está a 700 metros del nuevo peaje que va a entrar a funcionar en medio entre Yopal y Aguazul. Señores, ahí tienen 14 hectáreas para aquella empresa que necesite dónde instalarse y demás, ahí tienen señores 14 hectáreas con escritura totalmente al día. Ahora, ¿por qué le digo que para empresas? Porque esta finca ya se le ha rendado en ocasiones anteriores a más empresas, se le ha rendado. Entonces ahí tienen que cuánto vale? Señores, esta propiedad vale a 28 mil pesos el metro cuadrado. ¿Que se les puede recibir una propiedad comercial bien ubicada aquí en Yopal, Cazanare? Claro que sí puede, pero de menor valor, señores. Es muy importante, gracias a los que miran este video, comparten el video, dejan su buen me gusta y sobre todo se suscriben para que ustedes puedan seguir viendo muchas más fincas que están disponibles para la venta.